Personas de Madrid, bienvenidos a esta Canal 5. Soy Felipe, vamos a Chloe y Brianna para el tiempo. Gracias, el tiempo en Madrid hace buen tiempo. Sí, hace muy buen tiempo. Por la mañana hace fresco. Por la tarde hace sol. Y por la noche hace viento. También ir a avalámpagos a la medianoche. Oh, gracias chicos. Hoy es Madrid jugarón a Barcelona. Ahora vamos a Michelle. Yo soy Michael Jonathan. Hoy es muy bien día jugar a fútbol porque Real Madrid ganarón. Hoy es muy bien día jugar a fútbol con dulce fantasión. Oh, y muy fiestas en Madrid. Yo tengo nada. Hola, este viernes los pantalones cortos es muy, es última moda. Porque hace calor, la cara de viernes es fresca y bonita. La traje de baño es para nadar a la playa. También, sandalias, sandalias es muy bien para ir a la playa conmigo. Hace mucho sol. Si llueve vestidos, ellos están a la última moda. Es muy fresco. Vamos a Chloe y Brianna con entrevista, la persona. Hola, hoy tenemos Rosita conmigo. Gracias por estar aquí. Estoy encantada de estar aquí. Brianna, er, Rosita, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Y tú? Estoy 70, gracias. ¿De dónde eres, Rosita? Soy de Oahu, Hawaii. Qué interesante. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta nadar y ver televisión. ¿Qué no te gusta hacer? No me gusta cantar y leer. ¿Cómo es tu familia? Mi familia es cómica y activa. ¿Cuántas personas hay en tu familia? En mi familia somos tres personas. Qué interesante. Gracias por venir, Rosita. Gracias. Mucho gusto, Chloe. Adiós. Y gracias por ver. Hola. La... Si. La Cafeteria de Escuela entiende muy mal comida. Vamos nosotros a la Cafeteria. La ha comido es muy mal. Si. El pollo es muy frío y la pizza tiene tanta grisa. Si, si. La comida es muy mal. Oh. Les... Les... Les personas... También les personas no les gusta la comida en la Cafeteria. Tienes un buen día. Personas de Madrid. Adiós chicos de España. Adiós chicas. Adiós personas de España. Adiós. Adiós. Gracias.